Queremos denunciar con mucha fuerza la situación que viene ocurriendo en la industria del cemento en Paltalara. Hoy fue víctima otro dirigente sindical más producto del abuso de poder generado por quienes dirigen en este momento la industria del cemento en Paltalara. Este estamento militar, este miliempresario, el señor José Vázquez y el señor Eduard Pérez, director y gerente de producciones de esta industria del cemento, hoy despidieron de manera arbitraria al compañero Agner Mendoza, lo sacaron de la planta con la Guardia Nacional, metieron la Guardia Nacional para dentro de la industria, bueno, intimidando a los trabajadores, utilizando mecanismos terroristas, perversos, diabólicos, para crear un estado de gran incertidumbre en la clase trabajadora, por el simple hecho de que el compañero participó de forma pacífica en la movilización del día jueves que se convocó a nivel nacional, por el ajuste del salario de los trabajadores de Venezuela, por la liberación de los trabajadores, la persecución, el amedrentamiento, por el respeto a la libertad sindical, por el respeto a los derechos humanos, por el simple hecho de salir a protestar, este grupo de señores tomaron esta decisión arbitraria de sacar, de dejar un trabajador sin su espacio de trabajo. Quiero desde aquí hacer un llamado al señor fiscal de la República, el señor talento de la salud, revise las situaciones que vienen ocurriendo en la industria del cemento. Es otra denuncia que incorporamos a esta gran carpeta que le hemos consignado en el Ministerio Público para que haga las investigaciones pertinentes de miliempresarios que viene de alguna manera golpeando y dejando que estaba en defensión a la clase trabajadora y al movimiento sindical. También debo hacerle un llamado a usted, señor director de planta de la Corporación Socialista de Cemento, señor Tuva. Usted que ha llegado de alguna manera a presentar una historia distinta en la industria del cemento, resulta ser que sigue ocupando las mismas agendas de acción perversa contra los trabajadores. Nosotros rechazamos contundentemente esta acción desde el movimiento sindical y pedimos justicia en estas acciones. Nosotros no nos vamos a quedar aquí. Vamos a avanzar en la Infectoría del Trabajo, en la Secretaría del Pueblo, a colocar nuevamente otra denuncia más de las violaciones de derechos humanos que ven ocurriendo en la industria del cemento y vamos a hacerlo pertinente en el Ministerio Público ante la violación de los derechos humanos. Dejar sin trabajo a un dirigente sindical más en Venezuela por el simple hecho de reclamar pacíficamente acciones que van en la restitución de los derechos fundamentales de los trabajadores. Esa es una práctica constante de la propiedad socialista del cemento. Hasta la fecha cuantos trabajadores hay que han presenciado guantes, que han sido víctimas de las mismas circunstancias. Organizaciones sindicales en su gran plenitud en la industria del cemento sufren esta actitud. También estamos hablando más o menos de 400 trabajadores a nivel nacional, de una plantilla de 8 mil trabajadores en todas las plantas de cemento con gran interporte en el país que viven este tipo de acciones perversas, estas acciones arbitrarias que hasta ahora no han recibido las acciones que corresponden tanto al Ministerio Público como del Ministerio del Trabajo para la incorporación de este grupo de trabajadores. Por cierto, colocan a los trabajadores en un estado de no convocados. Cuando un trabajador reclama situaciones que corresponden al tema de los ajustes salariales, cuando hacen reclamos del tema de la convención colectiva, son colocados en una lista que le dan el nombre de no convocados y le quitan todos los derechos que el trabajador percibe por el simple hecho de su ejercicio al trabajo. ¿Que sin sueldos suspendidos no reciben ningún tipo de ingresos? No reciben ningún beneficio y el salario que reciben es de 3.5 dólares mensuales, que estamos hablando de 130 bolígrafos.